Hola, bienvenidos a esta cápsula, el vol fiscal conoce a tu delegado. El día de hoy tenemos el gusto de recibir aquí con nosotros al delegado de Morelos, el licenciado Juan Carlos Ubey. Bienvenido, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, bien aquí. Perfecto. Qué bueno, pues qué gusto, delegado. La dinámica hoy es que usted va a sacar tres papelitos y va a tener que contestar lo que viene de los papelitos. Correcto. Si los impuestos fueran un animal, ¿cuál animal serían y por qué? Serían un tigre. ¿Por qué? El tigre en realidad es un animal que caza, pero también de alguna manera a veces no es un tan buen animal como los demás animales. Entonces creo que para eso está la prueba de compra, para cuidar al tigre. Ah, perfecta, les cuantas, sí sabe, ¿eh? Otro papelito, por favor. ¿Qué canción describiría mejor tu experiencia trabajando con impuestos? Ah, pues yo creo que Pies Descalzos. ¡Pies descalzos! Bueno, y la última es ¿qué superpoder te gustaría tener para hacer tu trabajo más fácil? La verdad, el superpoder que me gustaría tener es poder anticipar las intenciones de los contribuyentes. Hay muchas veces que nosotros damos todo de buena fe y a veces es que no podemos anticiparlas. Realmente tenemos que estar muy alerta para descubrir cuáles son las situaciones con ellos. Eso sería el superpoder que yo quisiera, ¿no? Digo, a la fan también de portarse el control interno. Perfecto. Pues es todo. No sé si gusta decir algunas palabras. Pues estamos muy agradecidos. Estar en la Prodecon. En esta oportunidad que tenemos de seguir colaborando con la gente, con la institución. Y pues bueno, estamos a su orden. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias.